Hola mis corazones, aquí les estoy enseñando mi patiecito, miren tengo algunas plantillas por acá, por Cuba tengo que ponerme en función de sembrarlas porque aquí están vacías algunas macetitas pero a mí me encantan las plantas y allá en Ecuador donde yo vivo era imposible porque no tenía ningún lugar con tierra muy poquitas plantas tenía, entonces aquí tengo unas cuantas y me dirijo a robarle unas guayabas a mis vecinos tengo que ir en silencio, miren esta que linda, esta era chiquitita desde que yo me fui a Ecuador miren que árbol tan grande, está gigantesco y ha florecido y todo, miren que bonitas esas florecillas voy a robar las guayabas, a ver si encuentro alguna para hacer algo de tomar porque no tenemos más nada solo las guayabas del vecino ay aquí le estoy dando la vuelta a mi casa así que ya saben, miren como están las hierbas y los mosquitos, ustedes saben como están ahí este es el patio de mi vecino y allí tiene una planta de guayabas grandota pero no hay quien entre a todas esas hierbas si entras ahí sales con dengue de los mosquitos y aquí está la dichosa matica de mi vecino, a ver si le puedo robar las guayabas, bueno aquí hay una miren que grande está, pero está podrida vamos a ver si mira, ahí hay otra, a ver como la alcanzo, creo que me voy a subir en el techo para robarle las guayabas ay aquí hay una, aquí es la casa de mi vecino hace falta que no esté despierto para poderme llevar las guayabas vamos a ver, miren aquí hay una, vamos a llevar esta creo que sirve, esta está podrida creo que esta está podrida y aquí hay otra, miren que grandota estas guayabas miren esto y le había robado otra por allá que entré a su patio hace un rato y habían dos en el piso y las cogí entonces así es como yo hago el jugo robando las guayabas del vecino voy al techo, voy al techo pero a ver si cuja cura así que vayan conmigo caballeros, si se vive en Cuba de lo que se le cae al vecino de la mata con eso haces el jugo, con eso haces el dulce ay Dios es una maravilla así somos los cubanos vamos a subir las escaleras vamos a poner las guayabas estas por acá con esta silla encidada a ver si no me caigo aquí es mi casa yo desde que llegué aquí no había subido el techo primera vez y ando hasta en ropa de dormir todavía todo eso es el techo de mi casa está allá y vamos a ver si aquí la matica da dichosa tiene alguna guayabita a ver no, no veo nada chiquiticas, miren hay unas chiquiticas ahí que no las puedo arrancar un día casi me caigo del techo robándome robándome ay encontré dos encontré dos déjame ver si no está ahí a ver si me caigo del techo miren, miren, miren encontré una grandota como voy a hacer jugo voy a ponerla aquí y encontré otra miren, qué rica estas guayabas son riquísimas y grandotas a ver si veo una u otra a ver, ahí hay una pero no tengo cómo llegar a ella es que miren, estoy en el filo del techo mío y si me caigo de aquí no sé si sobreviva ay Dios menos mal que ella no ve el video que yo voy a subir a YouTube si no, costa la mata ay, como hay guayabitas para allá caballero y allí hay un montón pero no llego ya con esas me da de sobra para hacer cantidad de jugo ay, los dejo entonces bueno, no los dejo voy a hacer el jugo y les voy a mostrar a ver si no se va la luz antes para poder usar la batidora vamos bajando qué bueno no, mi vecina está allá en el portal aquí es donde vivo caballero en este pueblo que se llama San José y aquí vivo aquí en mi Cuba amada que está pasando tantas situaciones pero bueno aquí nací este es el techo de mi casa la casa de las personas los tanques de mi casa de agua que hay que tenerlo siempre lleno porque nunca hay agua hay que robarse el agua de la calle por las tuberías bueno, eso será para otros videos bueno voy a hacer el jugo y así quedó el juguito de guayama que lo puse en la botella reciclada que todavía le queda un poco de etiqueta ya saben en mi botella reciclada súper rico ya la probé muchos besitos mi gente ya la probé de que